Música Bueno pues sean bienvenidos a mis iguanas y tortugas y pues hoy me acabo de levantar y vean con lo que me encuentro aquí con un mimogina la más grandota y poniendo un huevo miren ya está escrabando el huequito de hecho ayer ya me había dado cuenta porque andaba aquí y aquí en las zonas donde son como de tierra miren que son como de tierra aguadita así pues es donde ella como que se quería enterrar y la bella extraña pues llega como había un hueco donde yo había sacado una piedra que estaba enterrada se acomodaba yo digo esta quiere poner la vi muy inquieta el día de ayer entonces pues si adiviné iba a poner un huevo vean nada más y está bien pues ahorita le voy a poner pausa el vídeo porque bueno les voy a dar a comer un rato a las tortugas y para que vean ustedes no se aburran y bueno vamos a esperar a que ponga el huevo pues ya quiero que nazca una vez que apenas ni siquiera la he puesto ya quiero que nazca pues bueno ya no va a ser la única tortuguita bebe pinina que es esa que está ahí miren ahorita es la única tortuguita bebe esa que está ahí abajo miren esa que está ahí abajito de la mojina grande miren esa es la única bebe aquí pues veremos cuántos huevos pone esta en esta temporada esperamos que ponga varios para que tengamos varias mojinas pero bueno hay que esperar ahorita es que si tardan mucho porque es un huevo bastante grande que si veo que les cuesta poner un huevo a comparación de las tortugas pavorreal que esas ponen de a montón muy rápido estas no estas tardan un poco poniendo un solo huevo pero ahorita vamos a esperar a que ponga el huevo ahorita le vamos a dar de comer a las tortugas pavorreal ahí está de hecho este se le su estanque se filtra y de hecho se le va a arreglar ahorita está feo se le va a dar se va a agrandar se va a hacer más para allá porque ya son varias tortugas o sea ya es muy pequeño ese espacio antes de darles de comer les voy a rellenar el estanque que no me gusta que esté así algo que tiene es que estas tortugas son muy cochinas porque miren este ayer les acabo de limpiar el agua y ya la tienen sucia miren me ensucia muy muy rápido el agua pues acá tengo aquí puso una tortuga que es Yamilet aquí puso es una pavorreal aquí puso puso ahí donde están las mojinas en total tiene dos nidos en un mes eh y aquí aquí huevo de tres lomos acá igual y ahí en la esquina hay de Kinoxternon aquí igual creo que hay de miren lo que está aquí escorpioides pero no aquí aquí igual hay un huevo de Kinoxternon pero bueno esta la vamos a dejar aquí que estaba ahí tranquila bueno vamos a esperar ahorita que se llene para darles de comer miren ahí está esa es la que puso un huevo pero ahorita vamos a esperar ahorita ya les di de comer de hecho se me olvidó grabar cuando les estaba aventando la comida pero ya se les está llenando el estanque y pues nada más vamos a esperar a que ya este pues más que nada ya termine de poner la mojina que la mojina la tengo acá ahí es donde andan las mojinas y está poniendo allá mero en la esquina vamos a ver que onda a ver si ya puso y no de hecho se le ve hinchadita su colita pero miren vamos a esperar ahorita voy a ir a desayunar porque no he comido me acabo de levantar y vamos a salir y vamos a ver que onda si es que ya puso es que me dan ganas de dejar el teléfono grabando pero siento que la voy a mostrar muy pues la voy a estar hostigando pero pues bueno vamos a esperar vamos a esperar y pues me voy a ir a desayunar porque no he comido igual ya las tortugas ya desayunaron miren de hecho ya se está queriendo salir pero esta ya desayunaron miren ahí anda una una kilosterna de akutu miren está comiendo y ya se fue miren iba a volver a salir iba a volver a salir ya se comió otra mía hasta esta esta de hecho puso 10 huevos en un año esta aparte está bien gorda acá anda esta 3 lomos y esa aquí no pero bueno ahorita volvemos no pasaron ni 10 minutos y vean de volada lo puso es que cuando este pusieron la otra vez el huevo era más grande pero esta vez el huevo es pequeño miren pues bueno hay que esperar otro rato porque si tenemos suerte va a poner otro huevo para el tamaño de esta mojina si quedarían bien dos huevos pero pues la mayoría pone de uno ya luego pongan ustedes que a las 2-3 semanas ponen otro y así se van pues nada más no nos queda más que esperar y ahorita de que si ya la mojina se quita voy a volver a grabar pero bueno hay que esperar otro poco y pues esperemos que ponga otro huevo pues bueno ya ahorita ya ha pasado aproximadamente una hora y se los quería mostrar esto vean para nuestra sorpresa puso dos huevos miren para que no vayamos a dañar el embrión o cosas así vamos a hacerlo con cuidado miren ahí están los dos huevitos de mojina el primero fue este y ya después fue este pero ahí está vean nada más pues dos esperemos que pues si se logren si se logren porque pues más que nada son de mis favoritas las mojinas he dicho aquí esta estrellita por si no la habían visto ya fue de mis primeras bueno fue mi primera mojina miren lleva para los dos años a ver vean lleva para los dos años esta estrellita está este que se llama Chris Pink es el bueno las dos son hembras y falta Pinky que Pinky es el de los ojitos bonitos estas fueron mis tres mojinas con las que comenzamos bueno son mías y de mi hermana comenzamos con estas y vean el tamaño que tienen ya porque estaban chiquititas pero bueno acá tenemos los dos huevos de mojina y esperemos que en dos meses nazcan porque Pinina la mojina bebé nací en dos meses y aquí igual hay huevos de tortuga para borrar ahora vamos a poner esto para que cuando estén naciendo no se vayan a ir a otro lado y se las vayan a comer porque aquí hay muchos pájaros y eso y bueno nos vemos en un próximo video espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo video despidete estrellita despidete nos vemos